¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Salso, que os presenté en un día bastante, bastante bueno. La temporada 7 está aquí y les voy a ayudar con el primer desafío legendario. Nosotros sí que tenemos que hablar con varios NPCs, así que para eso necesitamos ir a tres ubicaciones. Vamos con el intro y les enseño esas tres ubicaciones. Ahí está. El primer NPC que vamos a tener que visitar es aquí y se llama Soleada. Vamos a hablar con él y con eso ya tendremos nuestro primer NPC. Para los que vean, ¿quieren ver la ubicación? Aquí está Costa Crayente, una de las nuevas zonas. Aquí vamos a tener al primer NPC. Vamos por los demás. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir con este NPC. Se encuentra atrás de Seto Sagrados. Venimos con él, ahí está, Flor de Un Sueño. Y hablamos con él. Su ubicación, aquí exactamente. Y ahora vamos por la última ubicación. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta zona con Arbustín. Vamos a hablar con él. Y ahí está, desafío completado. Perfecto. La ubicación de Arbustín es aquí. Bastante fácil. Por eso tendremos las tres ubicaciones para hacer este primer desafío legendario. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con los amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.